Hola mis linduras, bienvenidos a un nuevo video para los que no me conocen, yo soy Valeria y como el título lo dice, hoy voy a decir quienes fueron las mejores de la ceremonia de bienvenida de la imposición de bandas del Miss Grand International 2024 antes de comenzar linduras como siempre quiero invitarles a que se suscriban al canal ya lo saben que estoy haciendo contenido exclusivo Miss Grand International todo lo que esté sucediendo desde Cambodia vamos a estar llevándolo por aquí con mi opinión, por supuesto siempre mi opinión informando también pero dando mi opinión con todo el respeto del mundo vamos a abrir inmediatamente con Brasil que ella me parece poderosa ella como estampa me parece increíble su vestido no lo amé pero es que no lo veía el vestido, la veía a ella, divina ya va, tengo que hacer un break, explíqueme a Cambodia qué significa este vestido linduras no entiendo nada ajá, continuamos Colombia, me encantó yo le hubiese quitado el collar y los arcillos porque creo que era como demasiado, no era necesario le hubiese puesto como unos zarcillos, aretes, pendientes como lo llamen en sus países un poquito más pegados a la oreja y le hubiese quitado el collar y creo que se veía bella tanto en maquillaje, el vestido, el arreglo muy linda Colombia Cuba, el peinado regular y eso que a mí me encantan los recogidos pero este en especial regular pero se vio bella en conjunto Curaçao, wow, por favor, de mis grandes favoritas del evento divina, un rostro precioso el peinado espectacular, le sentaba genial el vestido también muy de acorde para ella preciosa República Checa es de esas que yo catalogo correctas una chica linda que quieres ver pero correcta no me hizo un factor wow República Dominicana, regia, con ese moño impecable luego cuando las vi en grupo resaltaba Dominicana se me iba la vista hacia ella Francia yo a Francia le hubiese quitado los arcillos y el collar y todo lo demás un completo ok un completo sí pero también los arcillos y el collar me parece que too much y además como que no tenían coherencia con el look para mí pero ella es una mujer muy imponente Guatemala muy buena elección de vestido, de color aunque yo no soy amante de color rojo pero a ella le sienta muy bien es muy blanquita, es rubia el recogido se veía súper elegante y ella tiene un rostro espectacular el cual debe mostrar así que muy bien Guatemala India, preciosa, imponente esta mujer yo sigo en mi línea de que es verdad que no está igual que su Instagram de que evidentemente en su Instagram hay 250 mil filtros pero a mí me sigue gustando a mí me sigue pareciendo una mujer espectacular y una de las grandes favoritas México lindo arreglo y el color del vestido también le queda bastante bien se vio muy linda México Miamar bella el arreglo el vestido ya Miamar me había sorprendido a su llegada y sigue sorprendiéndome me gusta esta asiática Perú una morena imponente amo como se ve altísima con ese recogido yo la amo con su afro con el recogido como sea siempre me ha encantado esta mujer en todos los concursos que la hemos visto siempre siempre me ha gustado Puerto Rico muy bella el color también muy lindo le siente muy bien el arreglo también me gustó linda Puerto Rico España por Dios esta mujer es preciosa sin duda es la gran 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 favorita la corona además Europa está buscando una corona imponente ella es explosiva bellísima España Tailandia me gustó el color elegido para el vestido es verdad que con ella me pasa que las asiáticas siempre se maquillan un montón y están como super mega hiper producidas pero en este caso creo que tiene excesivo maquillaje yo le hubiese bajado un poco United Kingdom bella esta chica la vi y dije oye mira me gusta me gustó lo que vi me atrae la tengo ahí como quiero seguir viendo esta mujer US Virgin Island de esta mujer también en el aeropuerto ya le echo un ojito y dije es linda aquí dije wow que mujer tan espectacular estoy amándola su rostro su arreglo el vestido me pareció correcto delicado elegante me está gustando mucho esta mujer Venezuela la amo en recogido ella ya es imponente es altísima el recogido la hace ver aún más esbelta me encanta su porte la veo un poquito delgada es lo que me estaba como siento que está excesivamente delgada pero ella es divina el vestido me gustó también voy a cerrar con Vietnam que lo que me gusta de ella a diferencia de otras asiáticas es su sencillez no es tan recargada en maquillaje el vestido tampoco es tan recargado y ya me había dado cuenta de esto también en su llegada en el aeropuerto que es una chica a ver obviamente está maquillada y todo pero no tanto como otras asiáticas y eso es lo que me llama la atención bueno linduras estas fueron las que más me sorprendieron de la noche de imposición de bandas que les pareció a ustedes tuvieron otras favoritas que yo no nombré pónganla aquí abajo coméntenme como lo vieron a ustedes que les pareció cuáles fueron sus favoritas no olviden suscribirse para que estén atentos de todo el contenido diario del Miss Grand International 2024 gracias siempre por estar ahí por opinar por entender que esto es mi opinión que la doy con todo el respeto del mundo para esas candidatas que lo están dando todo para representar a su país de la mejor manera los amo con locura y fuerte pasión y como siempre les digo nos vemos en un próximo video chao chao